Hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por estar en otro video más aquí en mi canal. Miren las sabrosas enchiladas que les voy a preparar el día de hoy. Son unas enchiladas mineras que yo sé que ustedes ya las conocen, pero si no saben cómo se preparan, no se vayan y acompáñenme a prepararlas. Son muy fáciles y quedan riquísimas. Vamos a ocupar 12 chiles guajillos, yo los tengo sin venas ni semillas. También 2 dientes de ajo, un trocito de cebolla, 2 zanahorias y 2 papas. Estas yo ya las tengo precocidas y en cubos pequeños. Una taza de queso fresco rallado, un poco de chiles jalapeños en escabeche, yo los tengo en rajas. Yo en esta ocasión voy a utilizar un poco de manteca de cerdo. Si ustedes no la tienen o no la pueden conseguir, también pueden utilizar aceite, pero yo les recomiendo la manteca porque les da un sabor mucho más rico. Una cucharadita de orégano seco, una cucharadita de cominos y 5 pimientas negras. Una cucharada de vinagre blanco, un poco de pimienta negra, una taza de cebolla fileteada y para acompañar un poco de lechuga. Y ya por último un poco de tortillas. Estas deben de ser frías para que no absorban tanta grasa y sal como siempre a su gusto. Bueno, vamos a ver cómo se preparan. Vamos a empezar poniendo a cocer nuestros chiles. Los vamos a agregar aquí en una ollita con agua y vamos a dejar que hiervan por 5 minutos. Ya que estén listos, los vamos a dejar enfriar un poco. Los chiles ya están listos, ahora los vamos a agregar aquí al vaso de la licuadora. Aquí también vamos a agregar la cebolla, los 2 dientes de ajo, la cucharada de vinagre blanco. El orégano, las pimientas negras y los cominos. Vamos a agregar también un poco de sal. Y agua de donde se cocieron los chiles. Y lo vamos a llevar a moler. Ahora vamos a colocar una sartén en la estufa y le vamos a agregar un poco de manteca. Un poquito nada más. Vamos a dejar que se derrita. Y ya que esté bien caliente, vamos a agregar la salsa pasándola por un colador. Le vamos a agregar un poco más de agua aquí al vaso de la licuadora. Con esta lo vamos a enjuagar muy bien para aprovechar toda la salsita. Y lo vamos a agregar aquí. Y aquí vamos a seguir colando. Le movemos un poco y lo vamos a rectificar de sal. Al mío si le falta un poquito, le voy a agregar. Aquí voy a dejar que hierva por dos minutitos nada más. Ya que la salsa está lista, ahora en otra sartén vamos a volver a agregar un poquito de manteca. Vamos a dejar que derrita un poquito. Aquí vamos a agregar la cebolla. Solo vamos a reservar un poquito para decorar nuestras enchiladas. Y vamos a dejar que se acitrone. Ya que la cebolla tomó un color transparente, ahora vamos a agregar las zanahorias. Y las papas. Aquí le vamos a agregar un poco de sal. Un poco de pimienta negra. Y vamos a dejar que se empiecen a dorar. Ya que doraron un poquito, ahora vamos a agregar aquí mismo los chiles. Con todo y su vinagre. Vamos a mover un poquito. Y ahora le vamos a agregar un poco de la salsa que preparamos. Solamente que nos pinte un poco nuestras verduras. Y además va a tomar un sabor riquísimo. Yo creo que con eso es suficiente. Mezclamos un poquito. Bueno pues ya que pasaron los dos minutitos, esta verdura tan deliciosa también ya está lista. Ahora le vamos a apagar y la vamos a reservar un poquito. Ya que tenemos todos nuestros ingredientes calientes, inmediatamente vamos a empezar a freír nuestras tortillas. Yo aquí tengo una sartén con un poco de manteca. Pero recuerden, si no quieren utilizar manteca, pueden utilizar aceite. Y aquí vamos a dejar que se frían un poquito, por los dos lados. Miren, aquí ya está doradita pero suavecita. Así las queremos. Y ahora las vamos a retirar. Así vamos a hacer con todas las tortillas que vayamos a preparar. Ya tenemos las tortillas listas. Ahora las vamos a pasar por el chilito. Que todavía tiene que estar bien caliente. Vamos a acomodarlas aquí en un plato. Y aquí les vamos a poner el relleno. A mí me gusta ponerles de relleno un poquito de la verdura que preparamos. Y también queso. Qué deliciosas enchiladas. Ahora las vamos a tapar. Y ya están listas. Las voy a ir acomodando en un plato más grande. Amigos, miren qué deliciosas quedan estas enchiladas mineras. Ahora yo las voy a decorar con un poquito de cebolla. Le voy a poner también un poquito de lechuga. Qué deliciosas están estas enchiladas. Le agregamos un poco más verdura. Esta papa y zanahoria que preparamos que también queda riquísima. Y por último un poco de queso. Y están listísimas estas deliciosas enchiladas, amigos. ¿Verdad que se les antojan? Bueno, pues ahora vamos a probarlas. Bueno, pues espero que les haya gustado muchísimo esta receta. Y si fue así, les agradecería mucho que me ayudaran a compartirla. Eso a mí me ayuda muchísimo. Bueno, aquí los espero en el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!